Hola chicos, bueno, hoy os traigo un vídeo para explicaros una cosa Resulta que habéis entrado muchos, 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 muchos nuevos Ya casi somos 5.000 en Instagram Entonces, me preguntáis constantemente por cosas Bueno, aquí estamos en mi Instagram En mi cuenta de Instagram Entonces, me preguntáis por muchas cosas que veis en mi cuenta de Instagram ¿Cómo se hace? Pero es que constantemente me preguntáis sobre cosas que publico una y otra vez Desde hace muchos, muchos años Entonces, lo que quería explicar en este vídeo para los que sois nuevos Para no tener que repetir una y otra vez Es que hay muchas cosas que yo enseño cada año Que tienen que ver con la rueda del año, con las festividades O con elaboraciones y tal Que me preguntáis cómo se hace, si tengo algún vídeo Si puedo hacer algún vídeo Y hay vídeos sobre esos temas desde hace muchos, muchos años Entonces, simplemente en este vídeo Y si me están hablando por WhatsApp No os preocupéis, que yo luego contesto Simplemente en este vídeo, pues quería enseñaros Dónde podéis encontrar todo ese contenido Porque yo no solo tengo Instagram Sino que estoy en YouTube desde 2009 Y estoy en mi blog desde antes de 2009 Desde 2007 por lo menos Entonces, os voy a enseñar un poco Aquí estamos en mi Instagram Como podéis ver, me voy a alejar un poquito más Aquí estamos en mi Instagram Pero también me podéis buscar en YouTube Que es el canal de La Bruja Verde Buscáis La Bruja Verde O también podéis buscar Dandelion La Bruja Verde Y entonces, pues Aquí veis cómo se ve Tengo un montón de listas De los vídeos que voy subiendo Que los organizo en distintas categorías Hay mucho contenido sobre tarot Sobre adivinación Hay muchísimo contenido sobre elaboraciones Reseñas de libros, muchísimas Contenido pagano De la Rueda del Año De naturaleza De plantas Contenido sobre Asatru Muchísimo contenido esotérico Espiritual Bueno, ahí veis que hay vídeos antiquísimos Imaginaos el formato Es que son antiquísimos El canal está abierto desde 2009 Entonces Muchas de las cosas que pongo fotos Están explicadas en vídeo En el canal Aquí están todos Si le damos a vídeos Aquí salen todos juntitos Aquí hay vídeos sobre todo lo que busquéis Que veáis que yo pongo fotos Y que hago Que me veáis en Instagram a hacerlo Pues hay vídeos explicando millones de cosas Meditaciones Elaboraciones El jardín Hago tours del jardín A lo largo de las estaciones Cosas de magia Como por ejemplo Como veis ahí Como vestir una vela Cosas sobre ciclo lunar Sobre el paganismo Sobre el paganismo Mil cosas Porque el canal está desde 2009 Sobre piedras y cristales Sobre oráculos Lo que os imaginéis Porque es que Hay muchos, 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 muchos vídeos Muchos vídeos Entonces ese es el canal Pero también tenemos el blog Que Vamos para arriba Que no lo he dejado colocado El blog Que se llama también La bruja verde Entonces podéis buscar La bruja verde blog Y llegaréis aquí Y aquí pongo todos los vídeos que subo Pero además Hay muchísimas entradas Desde 2007 O por ahí Que abrí este blog Porque recordad Que yo llegué Al internet pagano En 2006 Que comencé en un blog Que se llamaba Wicanos.com Que allí nos conocimos todos Y que bueno Pues todos los que llevamos muchos años Pasamos por allí O por otro foro Que se llamaba Equiria Donde estaban todos los demás Que no estaban en Wicanos Y por eso nos conocemos todos Para los que seáis nuevos Y digáis ¿Cómo os conocéis? Pues por eso Porque es lo que había en aquella época Entonces Ahora lo que veis Son muchos vídeos Porque suelo hacer vídeos Pero Las entradas antiguas Son Es decir El contenido antiguo Son más bien entradas Por ejemplo Vamos a buscar En una de estas etiquetas Que tenemos aquí La luna Van a salir vídeos Al principio también Pero Vídeos Pero luego tienen que salir Entradas Vamos a ir más rápido Por ejemplo ¿Veis? De esto también hay un vídeo Porque muchas de esas entradas Antiguas Las voy Convirtiendo en vídeos O en podcast ¿Por qué? Pues porque ya la gente No suele leer entradas Sino ver vídeos O escuchar podcast Así que tengo muchísimas Muchísimas entradas Que las voy convirtiendo Poco a poco En vídeos O en podcast Con lo cual Ya veis Que todo lo que enseño Está explicado O en el blog O en el canal Solamente Pues tenéis que buscar En el blog O en el canal Otra cosa Si entráis desde el móvil A veces no se ve todo esto Como veis Que aquí hay columnas Con las etiquetas Le di más rápido Para arriba Y un montón de cosas Que hay por aquí ¿Veis? Botones para acceder A otros de mis blogs Como Asatru Hexefus O el cuaderno de campo Que es el jardinería y naturaleza Y Asatru Hexefus Es de Asatru Bueno Paganismo nórdico en general Aquí están las entradas Más vistas De la semana Si entráis desde el blog No veis todo esto Entonces Os vais abajo del todo Detrás de donde están Todas las entradas Desde el móvil Y sale una opción Que dice Ver como página web Si pulsáis ahí Se ve así Y podéis acceder A todo esto Para encontrar las cosas Más rápido Cuando luego encontréis La entrada que queréis ver Y pulséis Pues entonces A lo mejor me decís Ay es que desde el móvil Se ve la letra muy chica No pasa nada Porque bajáis Hasta abajo de la entrada Y en el mismo sitio Saldrá Ver la versión de móvil O algo así Y pulsáis Y os sale Solamente la entrada Con la letra más grande Incluso con otra letra Que no es esta Que es más común Para que podáis leerlo Más cómodamente O sea Todo está pensado Bueno pues este es el blog Y aquí hay Buf Todo el contenido del canal Más contenido Y luego está el Patreon Que es el Patreon De la Bruja Verde Y que ahí hago Contenido de pago Y pues publico Y pues publico muchas cosas Publico un vídeo exclusivo Al mes Una entrada exclusiva Publico un montón De entradas Sobre el ciclo lunar Sobre las lunas Sobre las festividades Hago tiradas Primero los ven ellos Y luego los veis vosotros En el canal En fin Que publico un mogollón De cosas Que me preguntáis ¿Puedes hacer un vídeo Sobre tal? Y pues eso está En Patreon Los podéis ver en Patreon Estos balances Los hago en abierto Para que podáis ver Todo el contenido Que he publicado Y así decidir Si queréis entrar Y suscribiros Para poder verlo Y tal Bueno pues Este es Esto es lo que tengo En Patreon Entonces Pues mogollón Mogollón de contenido Se me ha saltado ¿Verdad? Ha saltado Es que tarda un poco En salir Las fotos Porque son fotos De bastante calidad Que hago yo Bueno pues aquí Sobre todo Lo que hay más Son vídeos Haciendo Elaboraciones ¿Por qué? Pues porque yo Me muevo por series Por ejemplo Hay veces que he hecho Series de Tarot 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 Enseñando todo Sobre Tarot Y ya llega un momento En que considero Que ya es suficiente Y me pongo a hacer otra cosa Y ahora estoy haciendo Una serie Que tiene que ver Con elaboraciones Con plantas Y tal Pero sobre todo Elaboraciones También a veces Hablo sobre temas De chamanismo He hablado muchísimo Sobre capacidades psíquicas Y sobre chamanismo Hay series sobre eso Bueno hay series Sobre 300 cosas No os podéis imaginar Si es que yo Funciono así Hago una serie De vídeos Sobre una cosa Y cuando ya sabéis Todo lo que os podéis imaginar Empiezo a hacer vídeos Sobre otra cosa Con lo cual Bueno Pues Que sepáis Que aquí también Tenéis lo más grande Y trabajo en esto Es que en esto Trabajo todos los días Prácticamente Porque intento darles Lo mejor A las personas Que se suscriben Lo mejor que pueda Y nada Pues eso Volvemos al Instagram Que esto es lo que Lo que hago En eso estoy Y bueno ¿Cómo podéis acceder A todo esto Más fácil? Pues aquí En la bio Tenéis un enlace Pulsáis Y aquí hay Pues botones Si queréis Que os haga Tiradas de tarot Compradme una tirada De tarot Pues aquí Aquí está el Patreon El canal El blog La Bruja Verde Aquí está Otro Instagram Porque he quitado Todas las fotos De tarot Y las he puesto aquí Para las personas Que solo querían Por ejemplo Contenido de plantas Y elaboraciones Y de naturaleza O para las personas Que solo querían Adivinación Oráculos Y tal Pues los he separado Para los que me preguntáis Que me lo preguntáis mucho Y funciona Pues funciona Muy bien Porque antes Se suscribían Y desuscribían Constantemente Porque Había gente Que solo quería ver O tema de plantas O tema de adivinación Y ahora Ya no se suscriben Y se desuscriben Continuamente Porque cada uno Se va Al Instagram Que le gusta Este es La Bruja Verde Tarot Y pues Aquí está todo Si os gusta Oráculos Tarots Y tal Pues aquí están Las fotos De tiradas Que hago Y os enseño Oráculos También para los que Me preguntáis Por ejemplo Veis este Tarot Y decís ¿Qué Tarot es? Me encanta ¿Cómo se llama? Pues en la primera Etiqueta En las primeras etiquetas Lo pongo Ostara Tarot Y el otro que se ve aquí Spirit Song Tarot Siempre En las primeras etiquetas Os pongo los nombres De los Tarots Y oráculos Y luego ya pongo Mis etiquetas Para que lo sepáis Bueno Y seguimos Estamos aquí Aquí pues Productos que uso Por si queréis Alcahuetear El blog Asatruhex Que ya que estamos Os lo enseño Que es un blog Sobre Asatruhe Que tiene también Ya sus años Y aquí publico Solamente cuando A lo mejor He hecho algo Por lo menos A día de hoy Cuando he hecho algo Sobre Asatruhe En Algún vídeo Sobre Asatruhe Sobre paganismo nórdico En el canal Entonces Lo pongo aquí Porque ahora mismo No estoy escribiendo Sobre esto Más que nada Porque lo estoy Integrando mucho En el otro canal Entonces pues Eso Y vamos por aquí Nada El otro blog Que este Este blog Es antiquísimo Es sobre jardinería Y naturaleza De hecho Por aquí hay una foto mía Antiquísima Antiquísima Entonces en este blog Tengo muchísimas cosas Sobre jardinería Y naturaleza Muchas cosas Muy antiguas Este no es pagano Como podéis entender Bueno aquí hay fotos Del año la pera Porque yo llevo publicando Sobre plantas Muchos 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 años Desde que empecé Básicamente Desde que empecé En internet Que empecé en 2006 Publico cosas Sobre plantas Y naturaleza Bueno pues Esto es lo que tenía Para enseñaros Ya veis Que en todos estos sitios Me podéis encontrar Y podéis ver mi contenido Y ahí podéis encontrar Cómo se hace Todo lo que hago De hecho Prácticamente Todos estos reels Y estas cosas Son De los vídeos Que yo hago Para Patreon Y en Patreon Están los vídeos Donde estoy haciendo Esto O A lo mejor Hago un reel aparte Pero lo he explicado En un vídeo De Patreon Y ya está Eso es lo que tenía Que deciros Para los nuevos Que entráis Bienvenidos a todos Y bueno pues Espero que os guste mucho Si cotilleáis Todo Mi canal Mi Patreon Mi blog Todo Bueno Chao Y ya está Y ya está